A nivel nacional, durante el mes de enero, funcionarios de la Dirección General de Verificación de Combustibles de la Profeco revisaron 710 estaciones de servicio, de las cuales en 334 se encontraron irregularidades consistentes en no despachar litros completos y Puebla no es la excepción. Esta es una lista con sus direcciones de aquellas que se negaron a ser verificadas. En la ciudad de Puebla, las ubicadas en Boulevard Norte, Héroes del 5 de Mayo, Plaza Santa María Fundidora, Circuito Juan Pablo II, número 1717, Estación Huexotitla, Enrique Cabrera Repsamen, número 70, 11 Norte, 7202 Gas Company, Avenida 16 de Septiembre, número 4,322 Gasolinera Los Ángeles, Prolongación Reforma Sur, número 6,707, Boulevard Valsequillo, número 6,305, Boulevard Atlisco, número 3,156, Estacionamiento Las Ánimas, 15 Sur, número 11301, Interior 1, Boulevard Hermano Cerdán, número 343, Mega Servicio Cerdán, Avenida 43 Oriente, número 219, Boulevard San Felipe, número 2615B, Servicio Gran Avenida, Boulevard Municipio Libre, número 1830, Boulevard Carmen Millán, número 2, Servicio Gran Avenida, Camino Real a San Jerónimo, número 111, Servicio Marigás, Ignacio Zaragoza, número 471, Servicios Gaza de Puebla, Kilómetro 8.5, Carretera Puebla-Teguacán, número 317, Servicio San Cristóbal, Avenida 16 de Septiembre, número 4,322 Gasolinera Los Ángeles, Prolongación Reforma Sur, número 6,707, En San Andrés Cholula, las gasolineras ubicadas en Carretera Federal Puebla-Atlisco, número 1012, Servicio San Francisco-Acatepec, Carretera Federal Puebla-Atlisco, número 4502, Camino Real de San Andrés, final de la recta a Cholula, número 314, en el municipio de Amozoc, la ubicada en la Carretera Federal Puebla-Teguacán, kilómetro 10, en Cuautlan 5, la ubicada en calle Guerrero, número 54, en Atlisco, las ubicadas en Fray Bartolomé, número 2106, Servicio San Francisco-Acatepec, kilómetro 35 más 400 de la Carretera Federal Puebla-Atlisco-Izúcar de Matamoros, Servicio Ruta del Sur. Jonathan Arroyo, Noticieros Televisa.